¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No estoy en condiciones de atajar. Entonces hicieron el cambio antes de que arranque el partido. No, porque cantó lindo y después apareció otro tipo. El otro, el marquero. ¿Cómo otro tipo? Bajó uno de la tribuna y se puso a atajar. Creo que, si no me equivoco, Joseini se llamaba. No sé si no le estoy pimpiando, pero parecido. Joseini en marroquino. Arquero de un equipo marroquino. ¿Se puede insistir que fue en el debut? No, no. Para mí fue el segundo partido. Para mí fue el segundo partido. En el primer partido atajó, bueno. Chequémoslo. Chequémoslo para no dar imprecisión. Contra Croacia atajó, bueno. Sí, sí, atajó, bueno. Contra Croacia. Muy bien, además. El tercero es con Bélgica y nos falta el del medio. ¿Cuál es el del medio? ¿Con Canadá? Con Canadá fue que se baja, me parece. Es el segundo partido. Sí, ahí está Medina chequeando. Bueno, vamos a hablar del fútbol argentino, por supuesto. Está Rubén. Te quiere comer la espalda, Seba. ¿Cómo, Dani? ¿Cómo estás? Bien. Acá lo importante es que hay que hablar con los dirigentes de River para que lo traigan a José Guayarman y que lo traigan a Bono. Eso es lo que hay que hacer. Dale, Rubén. Si no lo tenía nadie a Bono. Ahora el mundo River es hinchilla de Marruecos y sabían que había un arqueraso. Bueno. Dale. ¿Fotos no están? ¿No están las fotos? Con la camiseta. ¿Las borramos? No, pero pará, sí. Sí, pero no se suban hoy a Bono. Dejenlo tranquilo, que sigas con gozo. ¿Por qué? Me parece oportunista de tu parte. Ayer no te escuché hablando de Bono. Es tu opinión. Es tu opinión. No, no, es la realidad. ¿Vos ayer me hablaste de Bono? No, ayer no. Hoy sí, porque atajó tres penales. Eso es un oportunista. No me imagino a Bono dejando el fútbol español para venir aquí, pero bueno. ¿Hay chances? ¿Hay posibilidades? ¿En qué le van a pagar? No, yo te digo algo. Con los piernos le hacía tu compañero, ¿no? Acá tengo delante de mí dólar oficial, dólar informal, dólar turista, dólar ahorro, dólar soja. Dólar Bono. Dólar Bono. También digamos las cosas como son. Pará, quiero decir algo. Bueno, ¿qué pasa en River? Yo te lo hiciste simplemente que cayó muy bien lo de Bono. Fíjate, Enzo Fernández, en Araña, a Bono. De a poquito, ¿viste? Dicen que River no está. River está en el Mundial, con figuras. ¿Y quién dice que no está en el Mundial? Es el Mundial de River. Es el Mundial de River. Ahora nos venimos a tirar. Bueno. A ver, a ver, nadie desconoce... Vamos a terminar en que perdió con Bela a propósito para que fuera Enzo Fernández. Nadie desconoce lo de Julián Álvarez, Enzo Fernández. Yo también quiero ir al Mundial. Claro. Está Rodolfo en las tribunas con el puló de rojo. No, pero se vuelve. Se vuelve. No va a estar el viernes. Tiene que trabajar, Rodolfo, y volvió. Algo no lo tomó mal lo de Don Ofrio, te digo la AFA. ¿Por qué? Y porque es el candidato a suceder a Tapia para algunas personas que intentarán estar en el gobierno el año que viene. Mira vos. Es el candidato. Dice que tiene mucha ganas de meterse en la política nacional. Sí, está trabajando en la política nacional y ahora, más cercano, al pro. Pero pará, entonces no correría eso de que vaya la AFA, porque a él le gustaría probar en otro lado. Bueno, si gana junto por el cambio, ¿vos te pensás que Tapia va a seguir siendo el presidente de la AFA? Si Tapia gana el Mundial no lo sacas más. No, sí, estoy de acuerdo. Pero vos pensás que va a seguir siendo el presidente de la AFA, Tapia. Mirá que Tapia llegó con Angelisi, con el macrismo, sobrevivió, hizo los deberes y se sostiene porque ganó la Copa América. Bueno, yo quiero contar cosas. Cuente. Porque cuando rompimos ayer, rompimos la monotonía y se confirma todo. Hoy ya se cerró. ¿Ya está? Ya está cerrado. El Rour, mucho colega no te dio crédito. Mirá que yo estaba pendiente a las redes y todos, como veníamos adelantando. Sí, sí, era de todo. Y la contó Rour, ¿eh? El único que se le dijo, ya está, fue Sebastián. De los que citó a Rour, lo leía Hernán Castillo. Sí. No hablé sobrega, Hernán puso, como dice, Sebastián Rour. Hernán, sí. Hernán es un amigo y... Es que ya a esta altura, si se enojan, se enojan. El único que citó. No, yo lo cité a Rour, yo lo cité. No, no, hablo de... Somos de acá. Colegas. El mundo River, de los que estamos del día a día. La prima está en el mundo River. No, sí, por eso, pero se entiende de dónde voy. Sí. Lo que yo digo es que aquí hace rato venimos hablando de una situación personal, de una situación que puede favorecer a River. Bueno, se desató ayer. Y ahí me están diciendo, es todo tan rápido, que ahí me están diciendo que cerró entre un millón y medio, dos, por ahí anda la cifra que han cerrado, poco más, poco menos. Contrato de tres años, o sea, el año que viene cumple 30, el Craneviter, hasta el 2000, son tres años más, hasta los 32 de Craneviter, y creo que está tomando un vuelo en un rato. Pará. Creo que llega mañana, mirá lo que te digo. El tema es el siguiente, ya de Monterrey se viene a Buenos Aires para cerrar absolutamente todo. Y es más, la idea es que él ya firme estos días, se traiga sus cosas, que arranque el trabajo en Ezeiza y viaje a San Luis. Miren lo que le digo. O sea, River esté en San Luis, la idea es que ya esté practicando Craneviter. Es un buen refuerzo, Craneviter, ¿no? Tenía en cuenta lo que dice este mercado depresivo del mundial. Hay que ver cómo está, ¿no? Porque no juega demasiado. Yo creo que se pone a punto y es un jugador que puede... Para todos los que preguntan, esta pregunta la voy a venir, por eso estoy leyendo. Segundo semestre de 2022, jugó 19 de los 21 partidos de rayados. Y no es antojadizo, ¿eh? 912 minutos. Pícaro. De verdad. O sea, jugó 1480 minutos en 2022 en 33 partidos. O sea, jugó 19 de 32. 19 de 21 partidos y mayoría de titular. Ah, jugó. 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 Jugó casi todo. Y es un jugador joven que no ha tenido grandes lesiones, con lo cual, si River lo pone a punto de Michelis, va a jerarquizar River y el fútbol argentino. Sí, y repito, porque nos escucha mucho y voy a repetir esto. La idea es que llegue mañana, firme estos días y que ya se ponga en marcha para empezar con el equipo y ya se mueva en San Luis, en Potreo de los Funes a partir del lunes y obviamente en Estados Unidos. Yo creo que River, teniéndolo ya ahora, lo tenés perfecto para arrancar el campeonato. Bueno, bárbaro. Entonces River tiene a Kranevíter, Matías Kranevíter, 29 años, tucumano de Yerbabuena, jugó la primera parte del ciclo Gallardo, campeón de la Copa Libertadores, de regreso a Núñez. Y hay otra situación que vamos a advertir hoy. Ya es sabido que River lo quiere a Nacho Fernández. Sí. Ya es sabido. Pero Coudé me parece que lo quiere, ¿eh? Pero el fin de semana hubo una situación, el fin de semana hubo una situación que pasó inadvertida. A ver. El fin de semana se casó Zuculini. Cada uno sabe lo que es. En ese casamiento, y en ese casamiento estuvieron todos, los actuales y ex River. Y entre ellos estuvo Nacho. Las charlas que hubo. Fijate, meté presión, sí, pero yo no sé, es difícil. Bueno, se acercaron todos. Imaginate todos los nombres que se te ocurran. Dale, metele Nacho. Bueno, resumen. La situación es la siguiente. A River le deben dos millones y medio de dólares del pase. Ajá. El minero le debe a River. Del pase es aquel de hace un año, un poco más. Ah, perdón, Error. Permitimos un paréntesis. Basta decir que los brasileños tienen guita. Los brasileños son unos tramposos con la plata. Porque le deben. A Independiente le deben. Independiente le deben de Víctor Cuesta. Le deben de Fabricio Augusto. Deben. A River le deben los de Atlético Mineiro. Así que no, tratemos de relativizar un poquito. Porque Independiente y River no le deben a nadie, ¿no? Ah, bueno, es otra cosa. A lo que voy, que no digamos que Brasil está toda la guita porque no le pagan a nadie todo, ¿eh? Esa es la casa de uno, Santi, ¿eh? Sí. Eso no le debe a nadie. No, no, ahora no le debe a nadie. Pero le debió durante 20 años a cada paisano. Ahí está. Ahí está. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo sería. Bien. Y acá lo dijimos siempre que se debía. Siempre dijimos. Pero ahora también decimos, como decimos que le debía, que ahora no le debe a nadie. Sigo con Nacho. El énfasis es otro, igual, ¿eh? Sí, pero yo cuento todo acá. Contamos todo. Un poco largo, ¿no? Sí, un poco largo. ¿Qué? No, largo no porque son muchas cosas que hay que están pasando. No se puede hacer más lento. Te pido, por favor, que le metas un acelere. Más lento no, porque todo lo que contamos acá es título de diario todos los días. Sí, yo lo digo hoy en el día. Bueno, bárbaro. ¿Qué otro título entonces, Nacho? ¿Qué pasa con Nacho? ¿Viene o no viene, Nacho? Mierda. De River le deben dos millones y medio de dólares Mineiro a River. Sí. Y le dijeron al jugador que está entusiasmado en tratar de convencer a los brasileños. ¿Qué pasa? River quiere que esta deuda, se le perdona la deuda a Mineiro, pero vení Nacho para acá. No quiere poner plata encima. Esa es la situación que queda terminar, que contar. Si esto pasa que yo lo veo imposible, Nacho vuelve a River. Pero yo no veo a Mineiro diciendo, sí, te regalo esas dos y medio y si queda un año más con River porque tiene contrato hasta fin 2023. Sí, aparte. Esa es la situación de Nacho. Nacho quiere el verdolaga también, que en Brasil lo ve. Acá en River no sé si lo vería el verdolaga. El tema es el pase, querido Santi. No, ya lo sé. Pero lo que voy es que el pibe va a querer cobrar la misma plata que está cobrando en Brasil. Eso se termina arreglando. El tema es el pase. El tema es el pase. Porque Demichelis lo quiere sí o sí a Nacho Fernández. Pero yo realmente lo veo muy difícil porque el Caudel lo quiere. Pero el fin de semana pasó esta situación que lo conmovió a Nacho Fernández. De ahí, las palabras no hacen un pase. Pero bueno, se movilizó la situación. River vuelve al trabajo un día antes. Y esto no es chicana, de verdad. Vuelve el 9 de diciembre, no el 10. Siempre se va a festejar el 9 de diciembre. Aunque lo quieran tapar, se va a festejar siempre. El 9 de diciembre River vuelve al trabajo. Y el 12 se va a San Luis. Amistoso seguro contra Unión La Calera de Chile. Y estas son las novedades. No hay mucho más para... Pero para... Porque todo el resto son rumores. ¿Dijiste que vuelve al trabajo el 9 del 12? Sí. Pero no volvía el sábado. Se adelantó. Ah, ok. Esto soy... Los estudios a los jugadores arrancan el 9 de diciembre. Ok. Los estudios a los jugadores arrancan el 9 de diciembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!